Dije eso. En fin, ellos se rieron, dicen, ¿cómo este que lo nombramos ministro de ejército quiere ser secretario de Trabajo y Previsión? Y normalmente yo necesitaba un punto de apoyo y una palanca para hacer la preparación humana de la revolución. Y no había nada mejor que ese Departamento Nacional del Trabajo, al cual yo iba a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión, o rango de ministerios, y desde allí comenzar la preparación humana de la revolución. El estado social del país era miserable. Había peones que ganaban 12 pesos por mes. En general los salarios eran de hambre. Había una enorme cantidad de desocupados. El país estaba detenido, es decir, no avanzaba en manera alguna. General, ¿qué violencia padecía el pueblo argentino como consecuencia de esa opresión oligárquico-imperialista? Estaba privado de sus derechos políticos porque a través del fraude le imponían el gobierno desde la Cámara Británica de Comercio. No elegía. No elegía. Votaba, sí. Como se votaba entonces en el correo, ¿sabes? Se decidía en el correo, se votaba en los comicios, pero era todo fraudulento. Pero la mujer. La mujer no votaba. La mujer no tenía ningún derecho. ¿Y qué principal violencia sufrió? Ahora, natural. Ahora, en el orden económico, diremos un subconsumo por falta de poder adquisitivo era el que sometía al hambre al pueblo y a la miseria. Y en el orden social la injusticia más flagrante y más patente. Cuando nosotros llegamos al gobierno todo eso existía en el país. Desde el punto de vista político era todo una mentira y un fraude. Desde el punto de vista económico estaba sometido a la miseria. Y desde el punto de vista social, bueno, a la injusticia más flagrante. Y había derechos individuales. ¿El hombre da vida en esa sociedad? Sí, proclamados por nuestra Constitución, pero jamás cumplidos. Porque cuando llegaba el momento hacían lo mismo que suelen hacer algunas dictaduras militares que le ponen el estado de emergencia o el estado de sitio o el plan con íntegro, donde desaparecen todas las declamaciones, diremos así, de la Constitución. Es decir, eran sistemas que la Constitución era letra muerta. Estaban allí todos los derechos bien consignados y todo, pero no se cumplía ninguno. Y en el plano cultural, ¿cómo era esa situación? ¿Cómo se reflejaba esa situación? ¿Cuál es una dependencia en el plano intelectual o cultural? Natural, que se progresaban, diremos intelectualmente, aquellos que tenían medios para poder costearse sus estudios. Los demás formaban, como decían los romanos, la mutrum et turpe pecul. Un país que, como ustedes decían en uno de sus libros, dice, poseía 45 millones de vacas, sus habitantes morían de debilidad constitucional. Era un país de toros gordos y de pernos flacos. Pero era el mismo país que, por ejemplo, Sir William de Guizamón, como se llamaba, sostenía, por ejemplo, muy orgulloso de que la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad. Esa era la contradicción. Indudablemente. Todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos. Algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país. Y, en consecuencia, la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. Y, claramente, todo eso predisponía para hacer un cambio en eso. Pero las revoluciones las realiza un ideólogo y realizador y cien mil predicadores. Esa era la preparación humana que nosotros debíamos realizar desde trabajo y previsión. Fue así que llegamos al trabajo y previsión y comenzamos a trabajar en eso. Hablábamos a la gente a medida que iba llegando, especialmente a la clase trabajadora, que indudablemente nos veía a nosotros con cierta desconfianza. Imagínense un coronel que caía allí del cielo. No era lo más propicio para que le hicieran caso y le creyeran, con la experiencia que el pueblo tenía de la acción de los militares. Bien, nosotros fuimos persuadiendo a la gente. Hicimos un trabajo de preparación humana de la revolución. Hasta el momento en que yo ya hecha la prédica, formado los cien mil predicadores que necesitábamos que se extendieran por todo el país y comenzaron la predicación, yo llamé a los dirigentes encargados de esta prédica y le dije, bueno, llevamos seis meses de trabajo en esto, creo que ha dado resultado, pues yo lo noto un poco en la calle, ya el acercamiento de la gente, etc. Consecuencia, vamos a poner una prueba a esto. Si ese acto que programamos, me reunía a cien mil personas, para mí era suficiente, dado el estado, diremos así, de la población, que no era muy entusiasta para asistir a actos, etc. Bueno, esa era para mí la demostración que yo necesitaba para ver si toda la predicación que veníamos realizando desde hacía seis meses tenía un efecto positivo en el pueblo, que es donde se prepara, diremos así, la revolución. La revolución es un hecho humano, hecho por los hombres, para los hombres, de manera que quizá lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres. Bueno, esa concentración dio más o menos unos 250 mil, calculado por la policía, que en estos actos suele calcular o tiene la propensión de calcular corto. Bien, cuando yo tuve esa comprobación, ya no tenía nada que esperar. Llamé a los jefes de equipo de prédica y les dije, bueno, señores, ahora les toca a ustedes seguir con esto. Y yo pasé a fundar enseguida el Consejo Nacional del Poguerro, que era el organismo que debía encargarse de la preparación técnica de la revolución. Ese Consejo Nacional se llamó de posguerra porque en él estudiábamos cómo íbamos a hacer para que no nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Allí se estudió perfectamente bien la situación, en el orden, especialmente en el orden económico, y se estudió también todas las implicancias que de alguna manera confluyera a la realización de una verdadera revolución que cambiase no solamente estructuras, sino también modos de pensar y sentir en el pueblo. Ese Consejo Nacional del Poguerro comenzó por formar un cuerpo de concepción de la revolución. Ese cuerpo de concepción de la revolución fue formado con hombres de distintas proveniencias, especialmente empresarios, políticos, técnicos, tecnócratas, algunos dirigentes, dirigentes obreros, dirigentes de otro orden dentro de la comunidad, y reunimos más o menos un número en redondo de 100 personas, que después se fue eliminando durante el trabajo. Nos quedamos, diremos así, con el mejor acopio de materia gris que en el momento se podía disponer. Con ello comenzamos por establecer la ideología de la revolución, porque indudablemente la revolución necesita especialmente de ideas inicialmente, y un estudio de las ideas políticas y sociales implicaba la creación también, o la cristalización de una ideología. Esa ideología se encargó inicialmente a algunas personas. Se leyó dentro del cuerpo de concepción de la revolución, se leyeron los resultados. La gente no estuvo muy de acuerdo. Yo especialmente la critiqué, la mayor parte de ellas, porque o eran fragmentarias, o eran demasiado detalladas, algunos eran una cosa muy larga. Y entonces, a mí me parecía que la fijación ideológica de una doctrina revolucionaria ha de ser una cosa sintética, que comprenda solamente las grandes líneas que la revolución debe de seguir tras los grandes objetivos que persigue. En consecuencia, después de una discusión larga, como yo la critiqué, me dijeron, bueno, ¿y por qué no la hace usted? Y bueno, entonces me tuve que poner a estudiar el problema. Y hacer, hice una, diremos,